Un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho. Necesitamos impulsar el empleo registrado. Las medidas de excepción que hemos tomado, la prohibición de despidos y la doble indemnización, deben ser entendidas de ese modo, como medidas de excepción, no como reglas. Han sido dispuestas en un momento único y no van a sostenerse en el tiempo. Bueno, el presidente ha dicho hoy dos cosas frente a los empresarios. Dos cosas importantes, de anuncios relativamente importantes y que finalmente se cumplen. Uno, el tema de que tiene un límite la prohibición de despido y la doble indemnización, por un lado. Y por el otro lado, dijo que estaban viendo cómo hacer para que la gente que obtenga un empleo registrado mantenga los planes sociales. Porque hay mucha gente que no quiere tener un empleo registrado para no perder los planes sociales. A ver, explíquenme cómo van a ser para mantener la igualdad ante la ley y que una persona que hoy tiene un trabajo registrado no pide un plan social. Bueno, a ver, el programa Empalme ya funcionó y, a ver, ya se aplicó y no tuvo resultados esperados. Era esta migración de quien tenía un plan social, pudiera cobrarlo durante dos años y teniendo un empleo privado registrado, bueno, mantenerlo y después finalmente incorporarse al mercado de trabajo. Fue en el gobierno anterior, no movió el emperímetro, no sirvió absolutamente de nada. Ahora hay un nuevo proyecto parecido que para aquellas empresas que tomen un trabajador eventual, o sea, que tenga un plan social, que eventualmente tomen ese trabajador, durante dos años no van a pagar las cargas sociales y ese plan social va a ser incorporado el salario. El problema es que, primero, hay que pensar en si la economía está en condiciones de generar empleo, más allá de que sea un trabajador que hoy está cobrando el plan social. Segundo, si estas personas tienen la formación que necesita la empresa que eventualmente tome trabajo. Es decir, hay también una cuestión que no es tan simple pensar que todas las personas pueden ser empleables en lo que hoy necesita la Argentina.